Líder nacionalista hindú pide cortar la cabeza a quienes intenten convertir a un hindú. El Swami Parmatmanath es un líder religioso hindú quien dice con total seguridad en un impactante vídeo que ya circula por las redes sociales que está dispuesto a emplear armas para contraatacar la venida de una supuesta ola de conversiones al cristianismo. En el estado de Chattisgarh y frente a dirigentes locales del BJP se puede ver a través de un vídeo como el Swami Parmatmanath. En nuestras aldeas tenemos hachas en casa. El sacerdote Bervita Joseph afirma que esto ha superado todos los límites. El Swami Parmatmanath es un líder religioso hindú perteneciente al estado de Chattisgarh, quien dice con total seguridad en un impactante vídeo que ya circula por las redes sociales que está dispuesto a emplear armas para contraatacar la venida de una supuesta ola de conversiones al cristianismo. Quien dio a conocer este suceso fue el sitio de Guayr y el violento discurso fue pronunciado durante una manifestación contra las conversiones llevada a cabo en el distrito de Surguja. Asimismo, en el lugar de los hechos se encontraban también figuras importantes del BJP, el partido nacionalista hindú del primer ministro indio Narendra Modi, entre ellos el expresidente de la Comisión Nacional para las Castas Desfavorecidas, Nan Kumar, quien muestra apoyo al discurso del Swami Parmatmanath. En su exposición, el referente de Indutva también asegura «Tengan palos en su casa. La gente de las ciudades no lo hace, pero en nuestras aldeas también tienen hachas. Deben decapitarlos cuando vengan a realizar conversiones religiosas». Ustedes se preguntarán por qué un santo como yo habla de violencia. Ustedes dirán «¿Cómo puede ser santo si enciende el fuego?». A veces hay que encender el fuego. Incluso Hanuman, una deidad hindú, lo hizo. Les digo que no deben perdonar a nadie que venga a convertirlos a su casa, en su calle, en su barrio, en su pueblo. Posteriormente, el superintendente de la policía de Sukma, una ciudad muy cercana, mandó informar a todas las comisarías que se mantuvieran alertas y que informaran a los misioneros cristianos y a los tribales recién convertidos sobre el peligro para evitar posibles tragedias. Babu Joseph, sacerdote verbita y exportavoz de la Conferencia Episcopal de la India, comenta «Las palabras del Swami Paramatnat han superado todos los límites. Está llamando abiertamente a la violencia contra un sector de la población india por su afiliación religiosa. Y es aún más grave que lo haga un clérigo hindú. Las autoridades locales deben tomar medidas contra los que difunden el odio. India siempre ha sido un país multireligioso y seguirá siéndolo a pesar de los esfuerzos de estos fanáticos para socavar sus cimientos». Gracias por ver el video.